Hey, si llegaran a ver a la chica más linda que hay, mírenla bien, porque es hora, es hora. Hey, si llegaran a ver a la chica ideal que un día perdí, díganle todos, díganle que lo siento y que sepa que la quiero. Desperté de pronto, comprendí lo que pasó, triste me vi porque descubrí que sin su voz no brilla el sol. Me equivoqué por hablarle así, hoy nada tengo pues se fue de mí, loco tal vez yo me volví, mundos de amor sin saber perdí. Hey, si llegaran a ver a la chica más linda que hay, mírenla bien, porque es hora, es hora. Hey, si llegaran a ver a la chica ideal que un día perdí, díganle todos, díganle que lo siento y que sepa que la quiero. Díganle todos, díganle que lo siento y que sepa que la quiero. Díganle todos, díganle todos, díganle todos, díganle que lo siento y que sepa que la quiero. No, 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 no.